En Chiapas, 158 centros educativos abrieron sus puertas a más de 13.000 niños y adolescentes de educación básica a través del programa Escuela Siempre Abierta. Una de estas instituciones es la Escuela Primaria Mariano Matamoros de la Colonia Albania Alta en Tuxtla Gutiérrez, en donde cerca de 180 alumnos desarrollan diversas actividades extraescolares. Los niños tienen que desarrollar siete campos de trabajo formativos para que puedan gozar de todo lo que pretende el proeza. Uno de los principales es el lógico y pensamiento matemático, donde tienen que aprender no tanto operaciones básicas, sino a través del juego, tratar de que los niños vayan ubicando el espacio, los tiempos, y que encuentren en ellos una noción que les permita el razonamiento, que posteriormente va a tener objetivos cuando resuelvan problemas matemáticos. Pero todo es a través del juego. También hicieron lectura, manualidades, trabajo con materiales de yeso. Uno de los campos formativos a destacar en este año es el cuidado y respeto hacia el medio ambiente. Hacemos una conservación del medio ambiente separando todo lo que es basura orgánica e inorgánica. Más que nada este mural va a llevar ese mensaje realmente, para que los niños se hagan conciencia y vayan ahora sí conociendo y queriendo a nuestro medio ambiente. Aprender jugando es uno de los principales objetivos de este programa que a lo largo de dos semanas logra su cometido. Estoy pintando una culebra. Es un mensaje que tenemos que cuidar el medio ambiente, no tirar basura. No pierdan el tiempo allá en su casa, que vengan aquí, es grotito. Pues a mí me gusta que hacemos actividades y que nos sacan a un lado, así como el planetario, el zoológico. Y me gustan los concursos que hacen de ajedrez y dominó. En este 2013, más de 500 docentes en Chiapas se comprometieron con este programa de aprendizaje mutuo que culmina el próximo 2 de agosto. Cuando uno goza de su trabajo, se divierte y la verdad se maximiza la noción de docente. Ahí en la práctica es donde nosotros aprendemos si tenemos o no el perfil, si tenemos la ética, si tenemos las condiciones para ser maestro. Al menos no. Ahorita ya terminando este curso, nos vamos a los cursos de trabajo ya para iniciar el ciclo escolar. No nos es pesado, al contrario, es algo divertido para nosotros. Con imágenes de Virgilio Pineda, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.